Un castillo construida en la arena con vista al mar Tengo torres y un vento y un gran muro que las olas no derribarán Con mis amigos marinos miramos los brazos para comenzar Los pasajes están listas y los cascos de seguridad Que bien quedará mi castillo con vista al mar Trabajamos bajo el sol y en los ruidos un pingüino toca su trombón Que bien quedará tan hermoso y tan perfecto como el chico Cuando soñó la marea mi hermoso castillo se dio la mesa Que bien quedará mi castillo con la marea mi hermosa Que felicidad, porque ahora no, porque amigos siempre hay en el mar